Hola gente, menudo pedazo de vuelta renovadora que me he dado por estos campos valencianos de Kaki Per Simón Buquet. Me encanta esta fruta de otoño porque puedo llevarla conmigo fácilmente a cualquier sitio y además comérmela como una manzana. Una de mis vocaciones siempre ha sido el deporte. Desde pequeño compito a voleibol, hago running, buceo, monto a caballo e incluso soy diplomado en educación física. Y por eso doy fe de que esta fruta es ideal para deportistas, estés donde estés y sea cual sea el deporte que practicas. Esto se debe a su alto contenido en agua, hidratos de carbono y fibra. También tiene potasio que es fundamental para la contracción y recuperación muscular. Toma nota, date una grata sorpresa con Kaki Per Simón Buquet y da raciones de vida para el campo.